¡Chicos y chicas! ¡Hoy, gran concierto de Piper y sus amigos! Esta canción es para decir que te quiero Esta canción es para decir que te quiero ¡Chicos y chicas! Todos amigos te viven, te quiero de lo profundo de mi corazón Me hace fuerte cuando pienso en vos En cada mañana y en cada noche Yo puedo amarte sin ningún reproche Con mis amigos yo hablo de ti Algunos dicen que loco que soy Pero no me importa, tú eres lo mejor Por eso te voy a cantar Esta canción es para decir que te quiero ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chicos que vinieron a mi concierto! ¡Arriba! ¡Quiero que canten ahora conmigo! ¡Chicos, chicos! ¡Trajeron los instrumentos! Ya no sé cómo decirte Pero la que guarde mi corazón Y cuando no es tan pequeño Jesús te quiere y no puedo evitarlo Esta canción es para decir que te quiero Esta canción es para decir que te quiero Yo te digo que no hay nadie como vos Que eres lo único que quiero Tanto con mis amigos quiero celebrar Tanto con gente de nosotros Hay una mano arriba, arriba Con las dos arriba, arriba Saltando y saltando Te decimos que te quiero ¡Tanto! Esta canción es para decir que te quiero Esta canción es para decir que te quiero Esta canción es para decir que te quiero Esta canción es para decir que te quiero